Ah, bueno, ya la cosa esto. Acá nada más. Y sí, efectivamente. Ves algún Papá Noel por ahí, pero mami, te está para otra cosa, ¿sí? No, no, naturalmente que no. Pero bueno, veremos, veremos, veremos. Hay que mantener el espíritu navideño. Totalmente. No hay nada que lo... Totalmente. Bueno, hoy Ignacio estuvo con el presidente ahí en el... Claro. Iba a decir en el brindis, ¿no? No, imagino. En el saludo a usted. Sí, sí, no hay plata, no hay plata, no hay nada. No hay plata, no hay plata. Exactamente, ha surgido incluso un... He visto que han aparecido algunas cumbias. Sí, sí, composiciones musicales. Composiciones musicales que... La tenemos, ¿no? La tenemos, ¿no? La de no hay plata. Vamos a... La habíamos... Pues la habíamos saculado. Vamos a repetirlo. Exactamente. Este va a ser el baile de Navidad, mirá. Totalmente, sí. Ahora enseguida lo vamos a hacer. Escúchame, Navidad, Año Nuevo. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Exactamente. Entonces... No hay plata, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos, ¿eh? No hay plata. No hay plata, ¿eh? Me contó que la tiene el celular, esa cumbia. Sí, sí, sí. No, pero además cuando venga la FIP, obviamente, cuando vengan los embargos... Sí, 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 no hay plata. Cuando vengan los embargos de la FIP, Javier, no hay plata. No hay plata. Totalmente. Cuando venga, por ejemplo... Tiene que ser parejo para todo. Exactamente. Cuando venga Arba, por ejemplo. Pero sí, claro. No hay plata. No hay plata. Efectivamente. Efectivamente. Sí, porque además el aumento, por ejemplo, del ABL en la Ciudad de Buenos Aires, directamente, ajuste por inflación. No, totalmente. ¿Eh? Directamente. Sí, señor. Todo, todo, todo. Así que también le mandamos un abrazo a Jorge Macri. Sí. Pero no hay plata. Efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Vamos a ser solidarios en el esfuerzo, ¿no es cierto? Claro, claro. Realmente. Pero bueno, el humor es, Nelson, el humor es lo que nos va a salvar en este fin de año. Sí, sí, sí. Va a ser un fin de año desde ese punto de vista, creo, triste. Sí, claro. Hoy pasé, de todas maneras, hoy pasé por la, le decía a los chicos, pasé por el obelisco, por la manifestación. Había más plazas que gente. Sí, sí, sí. Así que es un dato también. Sí, porque además, evidentemente, también me parece que ya cansó todo. Sí, sí. En un punto ya. Totalmente. Efectivamente. Así que, efectivamente, y es un destino y por eso la CGT, hoy estaba con datos muy interesantes. Sí, ya lo escuché. Obviamente la CGT le está dando el tiempo para la negociación y hay muchas además que piensan que el gobierno, digamos, va a todo para negociar una parte. Es decir, bueno, mirá, vamos a dar idea de que cedimos en esto y ustedes se encuentran con alguna cosa y en lo fundamental. Hay que mirar para mí, por lo menos el mundo económico, por lo que yo percibo, va a estar muy atento a lo que haga la justicia. Es decir, el tema de las cautelares, ¿no? Es clave. ¿Hasta dónde? Porque eventualmente algunas cuestiones, efectivamente, se pueden corregir o se pueden modificar, ¿no? A mí me sorprendería mucho que no hubiera una cautelar inconstitucional. Lo que pasa es que eso después se va a aplicar. Esto en la época de Menem se solucionaba con ese invento de Barra y compañía que fue el Persaltum. Persaltum. Pero eso creo que con esta corte me parece que no conviene. La corte de los milagros que hacía en realidad cualquier sueño de Menem. Sí, cuesta creer que vaya a haber una... Pero bueno, yo ahí sí que no soy... Ahí toco de oído total, ¿no? Pero creo que haya una cautelar que invalide completamente el decreto por ahí. Me cuesta creer. Pero tal vez algunas cuestiones. No todo es inconstitucional. No, no, está claro. Pero el tema... Y ahí se genera todo un tema, además, que para los que hablan, digamos, porque si esto se validara como tal, que con un decreto necesito de urgencia, no es una ley, se terminó la seguridad jurídica en la Argentina. Eso también hay que verlo. Y vos fijate que hay cuestiones, un tema central del decreto, que es esta cuestión de los contratos en dólares o no los contratos en dólares. Independientemente del decreto, incluso hace pocas semanas, hubo un fallo muy importante de Cámara, donde era una clásica discusión de una deuda hipotecaria, donde el deudor quería pagar al dólar oficial. Y sin embargo la justicia, tanto en primera instancia como en segunda instancia, dijo los pesos son pesos, los dólares son pesos, son dólares, hay un mercado para comprar dólares en la bolsa, y por lo tanto ese es el precio. Con lo cual tampoco estamos descubriendo América. No, no, no. Yo también... Y contratos en dólares, por favor. Hay alquileres en dólares escritos en papel, por favor. ¿Cómo no va a haber contratos en dólares? Por eso el tema de la inconstitucionalidad aplica a algunas leyes, ¿no? Y repito, hay que verlo con seriedad, porque si esto se consagra, vos hoy tenés el cuerpo este que va a ver, mañana viene Cristino Susecuase, dice, señores, se terminó esto, se acabó la seguridad jurídica de la Argentina. También es cierto, Nelson, lo decíamos hoy, hoy lo recordaba Enrique Seguach a la mañana y lo planteábamos también ayer, también es cierto que, digamos, ha habido leyes en la Argentina, vos fijate, la privatización de YPF, la misma gente que votó. ¿Qué votó? Las mismas personas. O sea, que haya una ley, tampoco te creas que en Argentina... No, en Argentina da para... Pero acá no hay ni cosa juzgada. No, te expone a una situación... Yo creo, porque por supuesto acá después sabés que hay un tema muy importante, que es cómo le vaya. Sí, obviamente, goles son amores. Totalmente, porque, digamos, ¿por qué Mackey fracasó con...? Porque no le fue bien. Exactamente. ¿Y por qué todo el mundo se bancó las reformas en su momento de Menem? Porque estabilizó el dólar y bueno, y es así. Obvio, y efectivamente, y su ansia de poder no le permitió ver cuándo tenía que cambiar. Claro, bueno, después. ¿No es cierto? Es decir, mira, esto ya lo cumplimos, ojo. Porque además también hay una... Hay que hablar de la mentalidad empresarial de muchos de la Argentina. Bueno. Todo el empresario, si no todo, la mayoría del empresario argentino que compró esas empresas y demás, lo hizo para venderla después. Por supuesto. Tú tenés que saber eso para decir, bueno, mirá, esto va a quedar en esta situación y tengo que cambiar. Porque efectivamente en la Argentina, por eso el libro de Carlos Pani, El Nudo, que lo explica muy bien, debería ser de lectura para todos, para decir, che, ¿por qué fracasó el estatismo fracasó y fracasó el no estatismo de la Argentina? Bueno, hay que ver los tiempos de este DNU, ¿no? Mirá, mirá este libro, Nelson, después te lo mando. Somos nosotros. Somos nosotros. Acá está todo, Nelson, no sabes las historias. No, decía que hay que ver los tiempos de este DNU, porque lo que voy a decir, Willy, es muy cierto. En los 90 la gente se va con muchos cambios, ¿por qué? Porque estabilizaron el dólar y la cosa iba mejor para la clase media. Exactamente. Si mi ley, en un periodo de tiempo, este DNU avanza, ¿no? Yo creo que el plan es este, es que el DNU fluya y tratar de estabilizarlo y llegar a mayo con una inflación, con una abrupta caída. Si eso llega a ocurrir, podrá salir grabó y podrá salir el partido, ver el polo obrero, que la gente va a decir, pongan fútbol, pongan la tele, no me enfoquen la marcha. Pero la realidad que, digamos, la batalla contra la inflación me parece que depende más de las leyes que van a ir al Congreso, porque ahí está el ajuste fiscal, ahí está el aumento de los impuestos, ahí está la reducción de algunos subsidios. Correcto, correcto. Acá, digamos, la discusión es el tema previsional, el tema subsidio de tarifas y la cuestión, obviamente, de los impuestos. Ahí es donde se juega. Ahí se juega. Y yo, bueno, yo siempre le he dado, Ale sabe, yo, digamos, cuando el dólar está estable, para mí está ganada 40, 50% de la pelea, ¿no? Sí, sí. Para mantener eso, tenés que frenar la emisión de pesos y todo lo que ya sabemos que hay que realizar. Por eso digo, hay toda una conjunción de elementos, en los hechos se va a ver. Y algunos se pueden llegar a ver pronto, doy un ejemplo, ley de alquileres. Si en tres meses, cuatro meses, que se puede ver, vos decís, che, mirá, de mil departamentos solo se ofrecen 10 mil, lo cual automáticamente cambia los precios. Sí, sí, sí. Como dice Ignacio, te anotaste un gol, se terminó la discusión. Totalmente. No hay más discusión. Eso definitivamente, eso es muy probable que ocurra, efectivamente. Si vos facilitas la posibilidad de hacer contratos flexibles, que sean, digamos, lógicos entre unos y otros, eso seguramente va a ocurrir, porque también los propietarios se vienen clavando con las propiedades. Y el propietario también tiene que alquilar, porque si no tiene que pagar las expensas, los impuestos. Imagínate la CGT que va a objetar judicialmente el DNU. En dos meses hay un boom de alquileres en las páginas. Se terminó. Se terminó. Y vos sos inquilino, encontraste departamento después de meses, ah, pero la CGT lo objetó. Ahora hay una cautelar de un juez pseudo kirchnerista. ¿Qué visión vas a tener sobre la CGT? Te lo vas a querer comer crudo a Daer, a Pablito Moyano y a todos. Bueno, por eso hay que ver lo que decías también, Nacho, hoy a la mañana, la estrategia evidente del gobierno de tratar de, bueno, colocar a la oposición, a toda la oposición, en un dilema, digamos. No, por supuesto, por supuesto. ¿Qué hace Juntos por el Cambio? ¿Va a votar con el peronismo kirchnerista contra Milley? Exacto. Bueno. Con Cristina, con Máximo, con Guado de Pedro. Totalmente, totalmente. Excelente. Estamos viendo, la Nación está dando una imagen fantástica, que es la represión en Venezuela. Maduro criticándolo en los parques. Claro. Maduro. Hay una imagen que está acompañada de una imagen. Tiene las peores denuncias de violaciones a lo que son las cárceles ahí en Venezuela. Nosotros estuvimos en una de las manifestaciones reprimidas, mamita, el miedo que te da. La televisión está mostrando un tanque antidisturbios atropellando manifestantes de Maduro. Totalmente, totalmente. Bueno, Willy. Nelson, querido. Feliz Navidad. Que la pases muy bien. Muchas gracias. Mucho buen día para vos y para todo el equipazo. Muchas gracias. Nos reencontramos el martes. ¿El martes? ¿Estamos el martes o el lunes? No, el lunes va a estar la señora Alejandra García. Bueno, el lunes ya estaremos. Que conduce crónica en la tarde. Ah, muy bien. Pero nosotros sí. Somos nosotros navideños. Qué bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos con todo. Gracias Nelson por esa oportunidad. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Gracias. Chau. Sigan en Río de la Vida. Chau, chau. 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 Chau.